El primer tribunal de justicia civil determinó que la ex procuradora Kenia Porcel sí puede ser sujeto de demanda civil. Veamos. Los magistrados Miguel Espino y Adiane García del primer tribunal de justicia ratificaron que la ex procuradora Kenia Porcel puede ser demandada civilmente y no por sus funciones como funcionaria pública. Tal como lo determinó en su momento la juez tercera civil Anacita Rose. El proceso civil de secuestro de bienes en contra de la ex procuradora Porcel, interpuesto por el expresidente del país Ricardo Martinelli, continúa luego de la apelación presentada por el abogado Alfredo Ballarino Alemán. El letrado ballarino alemán manifestó que la decisión del primer tribunal de justicia es histórica e importante porque se envía un mensaje a los funcionarios que no son inmunes si violan la ley y que deben responder personalmente y con sus bienes por sus declaraciones que hacen más allá de sus funciones como servidores públicos. La demanda civil que consiste en el secuestro de bienes y de cuentas bancarias en contra de la ex jefa de la Procuraduría General de la Nación fue interpuesta por los abogados del exmandatario Ricardo Martinelli en julio del 2020, cuando Kenia Porcel salió públicamente en medios de comunicación señalando a Ricardo Martinelli como responsable de cuatro delitos en el caso de pinchazos.